...de la organización de este congreso, la amabilidad por invitarme a participar en él. Y, sin más, voy a comenzar la presentación. El trabajo que yo realizo tiene que ver, como se ha dicho, con la transformación de azúcares añadidos y la estructura que le he dado a la presentación, parte de una introducción para relacionar la bioeconomía y la biotecnología. Manejaré conceptos y cuestiones que ya se han tratado, así que trataré de no incidir mucho en ellas. Luego ya entro en los bioprocesos microbianos en sí y, finalmente, qué retos futuros tiene este tipo de sistemas. Bien, ya se ha hablado que la economía en la que estamos ahora es la economía a partir de combustibles fósiles, la petroeconomía o la economía de los fósiles. Obviamente, son no sostenibles y necesitan ser modificadas. Esa modificación es un objetivo prioritario para el siglo XXI, el conseguir ese desarrollo sostenible que conlleva todas esas ideas que aparecen en la imagen de un crecimiento económico sostenible y medioambientalmente sostenible, que está hilado con lo que se conoce como economía circular. Esa economía circular tiene como objetivo que los productos que se generan, los materiales y todos los recursos, se mantengan dentro de la economía durante el mayor tiempo posible y que, además, generen la menor cantidad de residuos posibles. Eso a lo que lleva es a tratar de cerrar el ciclo de la vida, tanto de los productos, de los servicios, de los residuos, del agua, energía, llegando entonces a esta idea de emplear materiales de origen biológico en lugar de recursos fósiles, lo que nos lleva entonces a esa idea del empleo de la bioeconomía. Esa bioeconomía, a grandes rasgos, tiene esa definición que aparece en la imagen también, y tiene el objetivo, entonces, de comercializar no solo productos, sino alimentos, empleando para ello distintos tipos de transformaciones e implicando, además, que el sistema sea respetuoso con el medioambiente. Bien, la economía, por lo tanto, digamos, la bioeconomía sería como el tejado de nuestro edificio que está basado en la obtención de productos de combustibles y de energía y la base de todo esto tienen que ser esas las materias primas biogeneradas. Los pilares en los que se tiene que basar entonces es en obtener productos basados en biomasa, bioenergía y biocombustibles y, como ha comentado previamente Juan Carlos, todo esto tiene que estar soportado por las biorefinerías. Ya en el año 2004 se publicó, por parte del Departamento de Energía de Estados Unidos, un documento en el que distintos laboratorios especialistas trataban de identificar moléculas que tuvieran interés debido a su composición química, porque no solo ellas tuvieran interés, sino que tuviera interés las posibles moléculas que se pudieran obtener a partir de ellas. A esas moléculas las denominaron building blocks y me van a permitir que yo siga usando esa terminología inglesa, que a mí es más fácil de manejar que pasarlo, intentar pasarlo al español. Bien, el trabajo que ellos hicieron partía de 300 posibles candidatos y empleando distintos tipos de filtros con distintas ideas y el modelo petroquímico, la posibilidad de síntesis, la dificultad, redujeron a unos 30 candidatos, de los cuales se quedaron finalmente con 12, que son los que aparecen también en la imagen. Como pueden ver, la gran mayor parte de esos compuestos son ácidos, normalmente diácidos. Es lo que les interesa por esos grupos funcionales que luego pueden enlazar. He tachado el glicerol. El glicerol en su momento estaba como un compuesto interesante. Sin embargo, como ha comentado previamente Juan Carlos, desde que la biorefinería comenzó a producir biodiésel y sustituía ese glicerol de las moléculas por metanol o etanol, nos quedaba el glicerol en esa transformación. De forma que se está produciendo 10 kilos de glicerol en la industria de biodiésel por cada 100 kilos de biodiésel. Así que ha pasado de ser un producto de interés en su síntesis a interés en su aprovechamiento, un subproducto para aprovechar. Como ejemplo tenemos el ácido succínico. El ácido succínico, esta es una imagen del documento que acabo de comentar. Lo que aparece en amarillo son moléculas que se obtienen ahora mismo del petróleo. Por lo tanto, a partir del succínico podríamos ser capaces de intentar conseguir esas moléculas y las que no están marcadas son moléculas que se obtienen potencialmente del ácido succínico y que existen, digamos, cierta información de su posibilidad de obtención. Otro tipo de moléculas de interés dentro de esas 30 o de esas 300 son también estas que aparecen y entre las que sigo destacando que la mayor parte suelen ser ácidos y también aminoácidos, como aparece en la parte inferior. Bien, como he comentado, desde el punto de vista entonces químico existe la posibilidad a partir de azúcares de obtener ciertos compuestos, esos building blocks. Pero como he comentado, yo vengo a hablar de microorganismos de la parte química, entiendo que vendrán a hablar otro compañero. En la definición, en el objetivo que teníamos de bioeconomía aparecía esa idea de reacciones bioquímicas o reacciones biológicas y ahí es donde yo entro. La idea entonces es que la biotecnología es una de las tecnologías realmente impulsoras de la bioeconomía con un gran potencial para poderla impulsar. De hecho, en su definición, la biotecnología está incorporando todas las ideas de las que estamos hablando hasta el momento aquí en este foro. Su evolución, su evolución muy esquemática la llevamos empleando desde tiempos ancestrales. La hemos empleado principalmente para obtener alimentos en lo que ahora denominamos fermentaciones en estado sólido, ya le hemos dado un nombre. A partir de la aparición de Luis Paster, esto comenzó a cambiar y, desgraciadamente, en la época de las dos primeras, dos y espero únicas guerras mundiales, se desarrolló gran cantidad de tecnología. En la primera, para obtención de combustibles, principalmente, mediante ya el desarrollo de la fermentación sumergida, anaerobia, y después, en la segunda, para la obtención de antibióticos, mediante la fermentación sumergida, en este caso, aerobia. Pero fue justamente en los años 80, cuando apareció la tecnología del ADN recombinante, cuando la biotecnología dio un vuelco de 180 grados. A partir de ahí, se comenzaron a sintetizar sustancias, principalmente de interés clínico, como las que aparecen en la imagen, que hasta el momento se obtenían, por ejemplo, la insulina del páncreas de cerdo y la hormona del crecimiento de hipófisis de cadáveres. Con esto, se conseguía sintetizar las moléculas, por ejemplo, la insulina, exactamente la molécula humana, a partir de ingeniería genética en células. Bien, esta biotecnología se clasificó a partir de entonces en distintos colores. La primera, la que tiene que ver con salud, es la biotecnología que llamamos roja, es en la que todos tenemos más conocimiento. La verde, que tiene que ver también con la agricultura, transformación de especies, mejora de resistencias, etcétera. La gris, que tiene que ver con el medio ambiente, tener los genomas, poder clasificar las especies por su ADN. La marina, que es la más incipiente, como ya se ha comentado, está en comienzos de desarrollo, tiene un gran potencial y he dejado para el final la biotecnología industrial, que en color se denomina biotecnología blanca. Bien, esa biotecnología tiene gran aplicación en la biorefinería. Trata de nuevo de aplicar los mismos conceptos y las mismas ideas que llevamos manejando esta mañana. Bien, esas transformaciones, ya ha comentado Juan Carlos antes que yo, que se lleva a cabo inicialmente, mediante una transformación más o menos sencilla, con caña de azúcar o con remolacha, en la que se obtenían algún tipo de coproductos y obteníamos azúcares para fermentar principalmente combustibles, mediante lo que denominamos bioproceso, empleando esas células o esas enzimas. En este caso, en el bioproceso, células de Saccharomyces cerevisia. ¿Qué condición más clara y más específica tienen los bioprocesos que dan interés? Pues las condiciones de operación. Trabajan a presión atmosférica y una temperatura muy cercana a la ambiental. 65 grados nos puede parecer una temperatura alta, pero una transformación de ingeniería química convencional se lleva a cabo, a lo mejor, a 200 atmósferas y 500 grados. Y eso energéticamente es muy costoso. Estas biorefinerías han ido evolucionando, han incorporado la biotecnología también en el campo de las enzimas para ir rompiendo moléculas y transformando finalmente, como ha comentado también Juan Carlos, materiales lignocelulósicos para la obtención de azúcares. Y en este caso ya no solo obtenemos combustibles, sino mucho más tipos de compuestos. Bien, los bioprocesos, por lo tanto, se llevan a cabo mediante la adquisición de esos azúcares por parte del microorganismo, entran en su metabolismo y distribuye lo que llamamos flujo de carbono. Va llevando esas moléculas, transformándolas mediante rutas enzimáticas internas hacia distintos tipos de compuestos. Esos compuestos pueden ser muy variados y dependen del tipo de microorganismo y de las características que tenga. Esos bioprocesos tienen unas ventajas claras, como he dicho, una reducción del consumo energético, reducirán la emisión de efectos invernaderos, generarán menos residuos, reducen las etapas de reacción y de separación. Podemos producir nuevos productos y, además, generar nuevas aplicaciones y tenemos un mejor rendimiento de esas materias. Bien, esos bioprocesos, entonces, se basan en coger las capacidades metabólicas naturales de los microorganismos y generar un trabajo multidisciplinar. Yo, como se ha comentado, llevo trabajando desde los años 90 en la biotecnología industrial y trabajo con gente de todos esos campos que aparecen ahí. Necesitamos equipos multidisciplinares porque nosotros solos no podemos abarcar todo el conocimiento. Bien, yo pertenezco al área de ingeniería química y el grupo de investigación en el que yo me encuentro está en la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense y trabajamos, aparte de ingeniería química convencional, en procesos biotecnológicos, tanto enzimáticos como en microbianos y, además, en trabajos de biorefinería integrada. Ya los últimos proyectos los hemos hecho en…, algunos en común con el INEA. Bien, como he comentado, trabajamos en ambas áreas, en biotecnología enzimática y microbiana, pero yo aquí voy a hablar particularmente de la microbiana. De esos procesos hemos trabajado o estamos trabajando en el desarrollo de todos estos a partir de esos sustratos, partiendo de sacarosa, de glicerol como un residuo de biomassa, o sea, de biodiesel sucio, de residuos de naranja, de cítricos y de los residuos de hemicelulosa y celulosa que nos proporciona hidrolizados Juan Carlos. Producimos toda esa gama de productos con distintos tipos de microorganismos. Bien, ¿qué tenemos que hacer para llevar a cabo un proceso microbiano? Estudiar qué influye. Estudiar…, estamos trabajando con seres vivos y el cómo están esas células nos va a influir, nos va a influir qué les gusta comer y nos va a influir en qué condiciones de temperatura, pH o oxígeno, si lo necesitan, están más a gusto. A esto nosotros le llamamos desarrollo del proceso y lo que buscamos es qué concentración son capaces de producir, qué rendimiento nos dan de los sustratos y qué productividad tienen. Queremos optimizar eso. Para ello los estudios los hacemos en etapas. Esas etapas es partiendo de conocimiento del microorganismo, hacer una etapa de producción y antes de llegar a la etapa industrial tendremos que hacer un estudio a un nivel intermedio en planta piloto. En la parte del estudio del microorganismo necesitamos saber cómo mantenerlo y conservarlo para que, si yo llevo a cabo luego un proceso industrial, el microorganismo sea siempre igual y no cambie. Y estudiar en qué condiciones le gusta más crecer, tanto desde el punto de vista de la comida que le doy como de las condiciones de operación, todo con un objetivo. Y es que ese microorganismo lo voy a emplear para producir. Tengo que generar lo que denominamos un inóculo y queremos que el resultado sea siempre igual, que lo que yo estudie sea debido a la variable que estoy estudiando, a la influencia que estoy estudiando, no a que el microorganismo esté en un estado o en otro. Para ello la idea es trabajar en etapas, estudiar distintas etapas para generar finalmente el inóculo de interés. En esta figura se puede ver la diferencia que hay. Si yo quiero repetir el mismo experimento con un experimento con una etapa, las curvas que yo obtengo son distintas. Si trabajo con dos etapas son iguales y yo consigo aislar el efecto del microorganismo. Si trabajo en una escala mayor, las etapas tendrían que ser mayores. Cuando se lleva a cabo ya el estudio de producción, de nuevo, tengo que ver la composición de ese medio, especialmente si trabajo con hidrolizados, qué concentración tengo que poner de esos hidrolizados y qué tengo que ponerle en condiciones de operación también. Aquí, como he comentado previamente, trabajamos buscando óptimos de esas variables y trabajamos ya a nivel de lo que llamamos bioreactor. La foto es de un bioreactor de laboratorio, pero esquemáticamente es algo así. Trabajamos en isotermo, metemos una camisa en la que nosotros mantenemos el agua a una temperatura que va refrigerando el interior, introducimos ácido o base en función del pH para controlarlo, introducimos aire si el sistema es aerobio. Aquí, por ejemplo, unos ejemplos de una optimización de producción de D láctico a partir de residuos de naranja, de cómo influye temperatura y pH. La idea es buscar unos valores de todo razonables, de forma que para nosotros esos valores razonables eran una temperatura de 40 grados y un pH de 5,5. En otro proceso, en el que producíamos 2,3-butanodiol a partir de glicerol como residuo de biodiésel. Se estudia la concentración inicial del sustrato, la idea sería cuanto más le pongas más produces, ¿no? Sin embargo, lo que vemos ahí no es eso, sino que va aumentando hasta un cierto valor y a partir de ese valor de 140 gramos litros disminuye la producción y todos los parámetros. Y lo mismo observamos con la agitación. Cuanto más agitamos, nosotros queremos transferir más oxígeno porque el sistema es aerobio. Cuanto más agitamos, la cosa va mejor, pero llega un punto en que el proceso empeora. Es decir, tenemos valores óptimos de esas variables. Pero si nos paramos en ver cómo evoluciona el sistema, no el punto final, no qué sucede aquí, sino cómo ha evolucionado el proceso, podemos ver que realmente la velocidad entre los primeros experimentos hasta llegar a ese máximo. Es la misma, el sistema no se influye y sí que se influye una vez que supero ese valor. Es decir, los parámetros que yo obtengo son menores, pero en realidad porque es que tengo menos concentración de sustrato, se acaba y no puedo producir más. Pero sí que observo, si lo que yo quiero ver es cómo evolucionan los microorganismos, que son al final la fábrica que yo tengo y funcionando y que tengo que mimar, sí que veo que cuanto más aumento el azúcar, peor se comportan. Es decir, estoy inhibiendo su crecimiento. Tengo que llegar a un óptimo entre cómo quiero que esté la célula y cómo quiero que produzca. Una de las variables más importantes en los sistemas de producción microbiana es el oxígeno disuelto, debido a que la mayor parte de los sistemas son aerobios y la solubilidad del oxígeno es muy baja. Lo que tenemos en realidad es una burbuja con oxígeno, estamos metiendo aire y ese oxígeno tiene que llegar hasta el punto en el que la célula lo consume. Tiene que recorrer un camino en el que se encuentra con resistencias. Las resistencias que se encuentran son las interfaces que hay en el proceso, las capas de fluido que recubren tanto la burbuja como donde se encuentran las células y el oxígeno tiene que recorrer ese camino. Al final, las moléculas que llegan desde la burbuja hasta donde está la reacción son muy pocas, siendo la resistencia más importante la que tiene la capa que rodea las burbujas. Para ello, lo que hacemos entonces es agitar, agitar más. Por eso es lo que he comentado antes, de vamos a agitar más para conseguir más oxígeno. Para ello, tenemos estos agitadores que ponemos varios en el eje y que podemos cambiar el tipo de agitador que introducimos en función de cómo queremos que se mueva el fluido en el interior. Bien, si de nuevo volvemos a los resultados que hemos visto antes, en los que había un valor óptimo en rendimiento, etcétera, podemos ver cómo la producción del compuesto a partir de 100 va aumentando hasta 325 y luego baja. Es decir, sí que hay algún tipo de problema. El oxígeno disuelto no parece que sea un problema, puesto que yo le estoy dando más y, sin embargo, el metabolismo va a menos. Aquí nosotros nos planteamos la posibilidad de que lo que haya sea daño, que esté rompiendo las células. En procesos anteriores, como por ejemplo la producción de Santana, no lo observábamos, lo observábamos viéndoles la carita. El microorganismo en placa Petri es una perfecta separación, una perfecta bipartición de un vacilo con sus flagelos polares. Cuando pasamos ya una incubadora, un Erlenmeyer agitado, los flagelos se pierden. Cuando llegamos a un reactor y comenzamos a poner mucha agitación, ya no solamente pierde el flagelo, sino que la morfología cambia. Y al cambiar la morfología, lo que intenta es sobrevivir y no producir. Y si no, además, incluso no es capaz ni de reproducirse, como se ve en la fotografía de la derecha. Bien, si nosotros vemos qué sucede entonces con las células, podemos ver que no, que no se están afectando, que están creciendo mejor cuanto más oxígeno tienen. Es decir, lo que sucede en este sistema es que ese flujo de carbono del que he hablado tiene un camino prioritario a una cantidad determinada de oxígeno. Si me paso, ya no le gusta. Así que también tengo que medir esas variables. Bien, por lo tanto, no solo tengo que estudiar qué influye como variable, sino cómo influyen todos estos fenómenos que he ido comentando en la velocidad del proceso. Y además, todo esto está interrelacional. Por lo tanto, en ese estudio de producción yo tengo que incorporar esos estudios físicos de transferencia de materia, de posible daño celular, que llamamos estrés hidrodinámico, y todo eso lo hago en un bioreactor de laboratorio de dos litros de volumen. Pero yo tengo que llevar a cabo mi producción en reactores que tienen este tamaño. Estos son tres o cuatro pisos. Este operario está en la parte superior, esta es la boca del reactor. Y esos fenómenos físicos generalmente no van a ser igual en uno grande que en uno pequeño. Así que tenemos que pasar por planta piloto. Estos son mis doctorandos en el Congreso en Barcelona. Ya les contaré que les he puesto aquí. Tenemos que pasar por reactores de tamaño intermedio, ir creciendo en reactores de tamaño intermedio y ir viendo qué está pasando. Y incorporar toda la información que nosotros tengamos para poder hacer ese cambio en ecuaciones. Modelizar. Aquí entra toda la matemática y la computación y todo el conocimiento. No hace falta eso no solo para el cambio de escala, sino para saber un tecnoeconómicamente, hacer estudios un poco, previsión si aquello puede funcionar o no. Diseñar finalmente nuestro reactor, incluso el sistema de control que tengamos en el reactor. Así que tenemos que poner un modelo matemático para cada parte incorporando esto con toda la variabilidad y dificultad que tiene trabajar con células. Esto sería lo que comprobaría, llevaría a obtener un modelo que llamamos macrocinético, que se emplearía para simular en tamaño mayor. Habría que experimentar en un tamaño de planta piloto, comprobar si esto concuerda. Normalmente la respuesta es no. Tenemos que ir a modificar el modelo y en cuanto conseguimos un sí, lo que hacemos es ese cambio de escala en nuestro proceso a nivel industrial. Como datos, bioprocesos comerciales que tenemos en nuestro entorno. Del año 2013, la información de la revista que yo he encontrado, de los distintos tipos de compuestos, de los distintos tipos de sectores, la evolución entre 2005 y 2010. Obviamente, el total es todo, con petroquímica, todo lo que se produce en ese tipo de compuestos y vemos lo que había en bioprocesos. Se ve que sí que está habiendo más inversión. Estos son billones de dólares. Está habiendo más inversión y se pretende y se tiende a una mayor importancia de este tipo de procesos. La realidad es que actualmente, de forma industrial, se llevan a cabo esos cinco procesos. En el año 2015 estaban en preparación el del ácido 3-hidroxipropanoico y el de isopreno. El resto están en producción como bioproceso a partir de biomasa. Es decir, esto va despacito. Es decir, lo que estamos haciendo en realidad es partir de materias primas, buscarse alguna cepa microbiana nativa que sea capaz de hacerlo. Si la respuesta es sí y la producción es buena, desarrollamos un bioproceso y tratamos de llevar a cabo un proceso industrial. Sin embargo, todo esto tiene dificultades y las cepas nativas muchas veces no tienen una capacidad metabólica clara. Ese flujo de carbono no va para donde yo quiero, va para donde no quiero y no sé muy bien cómo controlarlo. Se afectan de forma que yo no conozco bien por las variables. No sé si lo que yo tengo de mis hidrolizados les va a afectar o no. Además, es posible que yo quiera sintetizar compuestos de los que yo no conozco, rutas metabólicas reales. Es decir, enzimas que lo catalicen. Y por lo tanto, necesitamos, en realidad, si queremos emplear esta tecnología, preparar microorganismos a medida de lo que nosotros queramos hacer. Es decir, dirigir el flujo del carbono hacia los compuestos que nos interesan y, por lo tanto, eliminar los genes que hacen expresar las enzimas que llevan a generar los productos que no queremos que se produzcan. Incluso, generar nuevas funciones metabólicas. Diseñar genes que generen esas enzimas que catalicen las reacciones que nos interesan. Y de forma más sencilla, en lugar de una ingeniería genética tan complicada, ahora se habla también de ingeniería evolutiva. Es decir, meter a las células en un estado, en una situación de estrés evolutivo, de forma que lo que a lo mejor tardarían años, décadas en evolucionar, nosotros lo consigamos en el laboratorio. Eso es lo que llamaríamos ingeniería evolutiva. Y, por lo tanto, eso es lo que lleva a nuevas herramientas para poder emplear. Dentro de lo que habíamos visto antes, las nuevas herramientas tienen esos nombres. La biología de sistemas, la ingeniería metabólica, la biología sintética, la ingeniería evolutiva y la ingeniería de proteínas. Y esto a donde nos lleva sí que es un bioproceso, pero ahora mismo el vocabulario que se utiliza es factoría celular. Se trata de tener ciertos microorganismos, cepas, con una gran información con la que podamos manejar y trabajar todo esto. Esto se hace principalmente con esas cepas que se conocen, si tienen mucha información, Saccharomyces, E. coli, etcétera, no con cualquiera que haya. Si nosotros ahora volvemos a lo anterior, si nuestra contestación a lo primero es no, es decir, la línea es roja, pues tenemos que ir abriendo nuestro abanico. En esto no voy a entrar en profundidad, que ya el tiempo es poco, pero como se puede ver, ahí entran todas esas herramientas para tratar de solucionar cuando la respuesta al problema es un no. Intentar conseguir que el sistema pueda funcionar. Y bien, para terminar, ¿en dónde nos encontramos? Pues nos encontramos ahora en la última parte, en la que todas estas tecnologías confluyen y pueden intentar llevarnos a una obtención, desde el punto de vista de la química y biotecnología industrial, de esos combustibles, de esos bioproductos, pero en la biotecnología roja, que también nos interesa, el tema es el empleo de células madre, por ejemplo, para llegar a obtener tejidos y órganos artificiales. Y nada más, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.